El Servicio Sismológico Nacional informó que este medio día ocurrieron dos temblores en Chiapas, uno de magnitud 5.2 a 19 kilómetros al oeste de Tapachula, y otro de 5.0, registrado a 56 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo. El organismo del Instituto de Geofísica de la Unión precisó que el primer movimiento telúrico fue detectado a las 12.32 horas de este jueves, a una latitud de 14.91 y una longitud de menos 92.44, a una profundidad de 10 kilómetros. Dio a conocer que el otro movimiento de tierra, de magnitud 5.0, también ocurrió a las 12.32 a una latitud 14.54 y una longitud de menos 92.66, con una profundidad de 57 kilómetros.